¿Qué te haces acá? ¿Qué te haces acá? ¿Este de acá? ¿Porque imaginate haber una batería hasta allá? ¿Batería? ¿Batería, batería? Sí, la de Juanpi, no la conozco. ¿La de Juanpi? Sí, ehh... Rodedor, por ejemplo. ¿Lo tenés decidido ya o todavía no? No. No, es que Rodedor no es para acá. Vamos. Ese mediodía las algas en tus pies se enredaron feo musgo en la piel. Todas las mañanas quema el puto sol. Creen que estar vivo solo es respirar. Tu corazón carnada de sal. Que se diluye solo para errar. Y ser porción de una ración de un corazón. ¿Dónde están las bestias para masticar? Todas esas penas, tu carnada huele mal. Puras manganetas del mar para tu ser. La pena en tu boca es de antes de anteayer. Tu corazón carnada de sal. Que se diluye solo para errar. Y ser porción de un corazón. Y ser porción de una ración de un corazón. La, 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 la. Todas las mañanas. Todas las mañanas quema el puto sol. Creen que estar vivo solo es respirar. Y ser porción de una ración de un corazón. Y ser porción de una ración de un corazón.